Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Saltera y bueno, ya con los nervios a flor de piel y contando las horas y los minutos para que llegue el sábado a las 7 de la tarde. Y de últimos ensayos, según me han contado, que te estás desplazando hasta allí, hasta Sevilla, para esos últimos ensayos, esos últimos retoques, ¿no? Sí, sí, precisamente mañana tenemos ya el último ensayo definitivo, pero llevamos, bueno, llevamos un par de meses ensayando, es lo que normalmente hacemos cuando arrancamos la gira de concierto, pues un par de meses antes tenemos que empezar con el repertorio, a pulir esos pequeños errores, ¿no? Cositas que me gusta mejorar y bueno, es que no es lo mismo ensayar con, normalmente, con mis músicos cuando voy a la gira de concierto de verano, de 6 o 7 músicos a 65, 70, pues ya ahí son palabras mayores. Nosotros hemos leído que son 75 los componentes. 70, 70 lo que viene, lo que pasa que claro, claro, porque Carmen de Saltera es mucho más grande, tiene cornetas y tambores, lo que pasa que aquí a Ceuta, pues bueno, hay que ajustar un poquito el personal y me han dejado unos 70, aún así son telas. Está muy bien, solo te han quitado 5, no está nada mal. Bueno, últimos ensayos, como bien dices, y ¿qué nos vas a ofrecer este sábado 11 de marzo aquí en Ceuta? ¿Qué nos ofreces en este espectáculo? Bueno, pues este espectáculo para mí es algo maravilloso que despierta todos los sentidos, ¿no? Porque desde que las personas ya están entrando al teatro, empiezan a oler, ya le empieza a llegar ese olor a Semana Santa, incienso que olemos cuando vamos por nuestras calles a ver procesionar nuestros cristos, vírgenes. Por eso te digo que es un espectáculo de los sentidos. Luego, por supuesto, a nivel visual, nada más ver ese pedazo de banda colocada en el escenario. Y bueno, ya lo que respecta a mi persona, ¿no? Doy mucho espectáculo también, no solo vocal, sino con mis vestidos, todo lo cuida al mínimo detalle, la iluminación, el sonido. Entonces, esto es un espectáculo cargado de marchas profesionales, las marchas que normalmente escuchamos con las bandas de Semana Santa, pero con la originalidad, la particularidad en este caso, de que yo las voy a interpretar, le pongo voz y letra, y eso pues cuenta una historia, ¿no? Que muchas personas no saben que detrás de cada marcha el autor ha escrito unas letras que yo pues las voy a cantar. Y luego, eso va a ser como la primera parte, y la segunda parte del espectáculo, que está todo enlazado entre sí, pues vamos con canciones, con clásicos de toda la vida, relacionados de alguna u otra manera con la temática del espectáculo de Semana Santa. Y hasta ahí pudo leer, hay muchísimas sorpresas en el repertorio, nada más el empezar, creo que este año se ha cambiado todo, va a impresionar muchísimo, y bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí es un espectáculo increíble. No queremos que nos desveles más, porque queremos ese efecto también, la sorpresa que forme parte de esa tarde, como bien dices, que nos va a trasladar a la Semana Santa y a las calles de nuestra ciudad. ¿Cómo han sido la elección de las marchas? Porque nos dices que esa primera parte son marchas con letra. ¿Cómo ha sido la elección de las diferentes marchas? A ver, yo, como llevo tantísimos años en el mundo de la música, me he rodeado de grandes profesionales y autores, compositores, que venían conmigo, pues por ejemplo, el trombonista de mis músicos, que toca el trombón desde hace años conmigo, es el autor de marchas importantísimas, como es Ati Manué, Caridad del Guadalquivir, las personas que están metidas de lleno en el mundo cofrade, las conocen de sobra, son clásicos, y bueno, pues me dijo Nazaret, ¿por qué no cantas mis marchas? Venga, vamos a hacerlas, las escuché, y dije, Dios mío, si es que esto es una maravilla. Pues así, más o menos, he ido eligiendo. Luego también yo me he basado mucho en la opinión de mi cuñado Ginés, que es un forozo desde la Semana Santa, y en cuanto a marchas, no creo que haya más entendido que él, y me ha ido aconsejando, mira, cuñada, escucha esta marcha que es nueva o tal, que te va a gustar, y bueno, así es un poco como yo he ido creando la parte de las marchas. Y luego la segunda parte de las canciones, pues con mi productor musical, que es el que me conoce, Fran Rivero, que me lleva acompañando desde hace años y años, y él es el que me ha hecho todos los arreglos musicales, porque como te digo, no es lo mismo hacer un arreglo para 5 o 6 músicos que para 70, cambia muchísimo la cosa, entonces hay un gran trabajo, desde el primero al último que forma parte de este espectáculo. Nos has dicho que, bueno, hay también un vestuario, una puesta en escena, digamos, de todo el espectáculo que visualmente también enriquece. ¿Cómo ha sido también la elección de ese vestuario, de toda esa escena que se pone en marcha a las 7 y media de la tarde? A las 7, a las 7, que la gente no vaya a llegar tarde. Sí, a las 7, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bien, a las 7 de la tarde. Pues el vestuario, bueno, es una de las cosas que yo siempre, siempre, desde que soy muy pequeñita, me ha gustado, he sido muy coqueta y me ha gustado también ofrecer eso, ese espectáculo visual, ¿no? Creo que al público hay que darle, no sé, yo respeto a cada artista, porque hay artistas que a lo mejor no se cambian en todo el espectáculo y no hace falta, pero yo como que va en mí, también desde muy pequeña he estado bailando en la Academia de María José Leme y he estado acostumbrada a cambiarnos muchísimo de ropa, pues yo creo que a lo mejor esa influencia ha venido siempre conmigo. Y en este caso, pues nosotros para este espectáculo, hacer un espectáculo como con un toque más serio, más cofrá de todo, pues me baso en el diseñador Pablo Lanzarote, él es de Cádiz, pero bueno, trabaja y vive en Sevilla y allí tiene su atelier, su tienda y bueno, siempre tengo las puertas abiertas para trabajar con él y elegir para cada canción lo que más le puede ir, lo que más me puede venir bien, ¿sabes? Y entonces pues es un espectáculo que está elegido hasta eso, hasta el detalle de los vestidos, los complementos, todo, porque creo que todo suma. Efectivamente, que bueno, todo, como bien dices, de los sentidos y la vista también es un sentido importantísimo y esa puesta en escena nos va a llevar de nuevo a la Semana Santa. ¿Ha sido una mujer cofrade, Nazaret? Sí, sí, siempre, siempre he estado muy metida. Yo pertenezco a la flagelación, mi Virgen de la Caridad aquí de Ceuta, a la que le he cantado en un par de ocasiones saeta y a mí me gusta muchísimo la Semana Santa, la vivo y la siento y por eso este espectáculo, pues, es que yo no te puedo explicar, lo pienso y ya me entran los nervios, ¿no? Porque es normal, es mucha la responsabilidad que requiere un espectáculo de esta envergadura. Y nada más cuando empiezas a tocar la banda, no te puedes imaginar lo que siento, lo que produce dentro de mí escuchar esas marchas y decir, venga, vamos allá, al lío, al toro y a interpretarlas, ¿no? Entonces lo vivo mucho porque es algo que me apasiona desde siempre. Una mujer con la que estamos hablando de este espectáculo que viene el sábado, día 11 de marzo, a las 7 de la tarde en el Auditorio del Rebellín, Pasión, Muerte y Resurrección, pero que, ¿en qué otras cosas está trabajando? ¿En qué otros proyectos? ¿Tienes conciertos por toda España? Claro, bueno, ahora estamos con este espectáculo. Digamos que, bueno, la fecha es más limitada, solo en marzo y abril, porque la Semana Santa es en abril y podemos aprovechar, pues, previo a Semana Santa, incluso un poquito después. Entonces, pues, es un espectáculo en el tiempo más corto. Y ahora, pues, lo que estoy inmersa es en él, porque no me da lugar a pensar en los conciertos que ya hay cerrados, conciertos hasta para el año que viene. O sea, con este espectáculo ya tengo cerrado para Úbeda, el año que viene, o sea, Jaén, Úbeda, Jaén Capital Úbeda, tengo dos conciertos ya cerrados. O sea, que, y para septiembre tenemos también conciertos y todo el verano, mi gira de verano, que yo hago, pues, homenaje a los grandes de la música y llevo un espectáculo también precioso. Pero ahora mismo no pienso en eso. Pienso en Ceuta, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, que es por todos los sitios donde voy a ir a partir del sábado día 11, que es el pistoletazo de salida. Nos dices que vas a pasar por muchas ciudades con este espectáculo. ¿Cada ciudad, cada espectador es diferente dependiendo de la ciudad en la que estás? Hombre, sí, pero no te creas, por ejemplo, yo tengo muchísimas ganas de volver a Valencia porque allí el público, las veces que he cantado, ha sido impresionante cómo te arropan, incluso en Barcelona, Cataluña es un sitio de los que a mí me apasiona cantar. También hay mucho público andaluz, entonces la acogida es maravillosa. No he ido nunca a Zaragoza, así que no te puedo decir cómo será el público de allí, pero sí que es verdad que hay públicos que son a lo mejor más de expresar, otros que a lo mejor no expresan tanto, pero están escuchándote con atención y lo sienten igual o más que esas personas a lo mejor que te están todo el rato diciendo cosas. No sé, yo, como te digo, llevo muchísimos años encima de los escenarios y me he recorrido, creo que casi todo ya España, pero mira, Zaragoza, ya que lo he dicho, es de los sitios donde no he estado y ya te diré qué tal el público de allí. Efectivamente, el de Valencia yo creo que son tan amantes de la música, lo llevan todos en la sangre, ¿no? Hay una banda en cada esquina que yo creo que vive en la música y sobre todo este tipo de música la viven especialmente. No te puedes imaginar, de verdad. Nazaret, compad, si quieres añadir alguna cosa más, si alguien está indeciso y no sabe si ir o no ir, cuéntanos. Bueno. Dile algo, dile algo. Pues mira, yo solo tengo que decir que a día de hoy estoy feliz porque el día 11 es un día complicado en el sentido de que está también la cuna de la legión, que viene muchísima gente, mucha gente que hace la carrera y, bueno, por circunstancia, pues algunos hacen la carrera y vienen a mi espectáculo y otros pues no pueden. Entonces, teniendo ese hándicap como algo negativo, aún así está casi todo el patio de butacas vendido. Quedan todavía, por supuesto, muchísimas entradas en los palcos y en la parte de abajo también quedan entradas. Pero, bueno, estamos a martes, eso es el sábado, así que yo de verdad invito a todo el mundo a que vaya, que se lo esté pensando porque van a desconectar durante una hora y media y se van a sumergir en un espectáculo que no quiero decir más, pero todo el que sale repite. Y creo que eso es porque algo bueno hacemos, ¿no? Y hacemos sentir y vibrar, que es lo que yo siempre intento en cada uno de mis conciencias. Y seguro que salimos con las emociones a flor de piel porque harás que todo se nos remueva con esas marchas y con esa voz. Nazaret Compaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en el Teatro Auditorio del Rebellín, desde bien tempranito, ¿eh? Hasta que empiece el espectáculo a las 7 de la tarde. Con la Sociedad Filarmónica, el Carmen de Salteras, desde Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, gracias siempre por vuestro apoyo. Un besito muy grande.